Una noche de emoción, porque hoy es la gala artística de los coros y orquestas del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. 250 niños, niñas y jóvenes que hoy han tenido la posibilidad de tocar en este emblemático teatro. Esto es un gran logro, un festejo importante de la gestión del gobernador Mansur y del micro Lichmacher, que provincializaron este programa tan importante de contención y de inclusión social que el gobierno nacional había desfinanciado. Hay un gran equipo de trabajo detrás de esto, ha superado nuestras expectativas, el cambio de este tipo de estabilidad que ahora tiene el programa. Hay chicos del Naranjo, hay chicos del Coro de San Pedro, esto hace que la emoción se potencie también. Venimos a tocar, mamá. En cada orquesta se juntaron los más avanzados y salió muy linda.